Señores, muy triste comunicar esta noticia de este artista reconocido mundialmente por sus hermosas canciones y melodiosa para cantarle al Creador, a nuestro Padre Celestial, a Dios. Realmente hablamos del artista Jesús Adrián Romero, quien atravesa por un problema emocional. Él emite un comunicado en sus redes sociales que diremos a continuación. Él se expresa de la siguiente forma. Dice, en la sala de mi casa, sobre el piano, hay una foto mía. Hace días, mientras pasaba frente a ella, sin pensarlo, me dirigí a mi imagen en la foto y le dije, todo va a estar bien, confía. En el tema de la salud emocional, el último año ha sido difícil y debo reconocer que no estoy de todo bien. Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Para ser congruente, he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo concierto ni participando en eventos públicos de ninguna índole. Hace unos días, llevé a cabo en Ciudad Juárez lo que sería el último concierto de este año. Disfruté cada momento sobre el escenario, especialmente el verlo y escucharlo cantar. Me renovaron las fuerzas, gracias. Sé que lo voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado de descansar y tomar en serio mi salud mental. Agradezco mucho el apoyo que a través de los años nos han brindado, apoyando nuestra música y los conciertos. Por eso agradezco también la comprensión de aquellos que en este año estaban planeados asistir a algunos de mis conciertos. Espero nos podamos ver en el próximo año al atravesar por esta situación. Puedo confiar en que del otro lado de este valle se escucha la voz que me hará resucitar. Sé que hay muchos pensando, pasando por situaciones como la mía. Solo quiero decir, todo va a estar bien. Confía. Estas son las palabras de Jesús Adrián Romero. Y debajo escribe, en los próximos días los productores locales estarán haciendo llegar información sobre la devolución del importe de sus boletos. Realmente es muy triste ver que una persona de esa índole, que da ejemplo, que canta sus canciones realmente de inspiración, esté pasando por un momento tan fuerte. Pero tenemos que reconocer que Dios le da sus batallas, sus mejores guerreros, y que Dios a cada persona le da sus pruebas para ver si las sabe sobrellevar. Esperemos en Dios que este gran artista se reponga pronto, porque realmente se está pasando por una fuerte salud mental, un problema de salud mental que él dice que le está atravesando. Es por esto que tenía concierto para noviembre, para estos meses, y ha suspendido todas las labores. Dice que no se expondrá al público durante este año. Realmente es una pena esta noticia de verdad que me da deseo de llorar, porque realmente es un artista que realmente yo lo admiro bastante. Yo escucho mucho su música, me sé sus canciones. Al igual que yo, lo sufre a muchas personas que están pasando, que están escuchando esta triste noticia de Jesús Adrián Romero. Le pedimos a Dios que le dé fuerza y fortaleza, que él pueda salir airoso de esta situación, que realmente nadie se escapa, porque somos seres humanos. Pedirle a Dios que nos ayude cada día más. Y te invito por favor a suscribirte a mi canal. Ayúdame a crecer. Bendiciones.